Queridos amigos Cristian y Matía, les mando muchas felicitaciones y les agradezco mucho por invitarme a este segundo aniversario de su bebé Pícaro. Es un honor estar hoy aquí con ustedes, con esta vista tan increíble, en este lugar con un layout tan espectacular y cocinando con grandes maestros como ustedes. Gracias, espero que todo sea increíble, que fluyamos increíble y nos divirtamos tanto como siempre lo hemos hecho y que sea un éxito este evento. Gracias por tener a Bergeta presente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.